Por segundo sábado consecutivo, el teatro se trasladó a la pantalla y por primera vez se presentó la obra Luto, Flores y Tamales en televisión. Después de que chilló, gritó y se atacó, cuando fue al cajón y vio que no era el muerto que buscaba. El circo Hermanos Gasca se unió a las transmisiones cibernéticas. ¡Buenísimo! ¡Se ganó! ¡Aplausos! La música sonó durante todo el fin de semana, aunque a algunos, como a Luis Fonsi, se les olvidó la letra de sus propias canciones. ¿Y cuándo? ¿Viento o fuego? Ay, no sé, es un teleprompter, pero estas cosas. Belinda ofreció una corta presentación en donde cantó el tema México lindo y querido en señal de fuerza a nuestro país. Camila anunció que prepara nueva música durante la transmisión que hicieron Mario Dom y Pablo Hurtado, mientras que los chicos de Matiz celebraron el cumpleaños 32 de Pablo Preciado. El regional mexicano estuvo presente. La dinastía Mora se conectó desde su rancho e hizo cantar a sus seguidores por alrededor de dos horas, mientras que Joss Favela hizo lo propio desde su casa. Resultaron falsas, odita sus palabras. Sale fe y esperanza a mi país. Ilumina, señora México. Telediario tras los famosos, Uriel Reina.